¡Hola, amiguitos y amiguitas! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno! Yo soy la tía Lysenny Díaz. Y hoy vengo a hablarles de la higiene corporal. ¿Y ustedes saben lo que es la higiene corporal? ¡No! Bueno, pues es fácil. Yo les explicaré. La higiene personal es la forma en que cuidas tu cuerpo. Esta práctica incluye bañarte, lavarte las manos, cepillarte los dientes y muchas cosas más. Adivina, todos los días entras en contacto con millones de gérmenes y virus externos. Pueden permanecer en tu cuerpo. Y en algunos casos, ¿saben qué? ¡Pueden enfermarte! Las prácticas de higiene personal pueden ayudar a prevenir enfermedades. También pueden ayudar a que te sientas bien con tu apariencia porque andas limpio e impecable. Además, ¿sabías qué? El cuidado de los dientes es muy importante. Las uñas y el cabello también son otras áreas que se deben atender. ¿Y cómo lo puedes hacer? Es fácil, lavarse las manos con agua y jabón antes de comer o preparar alimentos después de ir al baño y después de tomar cosas sucias o posiblemente contaminadas. También debemos ducharnos a diario nuestro cuerpo con agua y con jabón. Hay que lavarse los dientes tras cada comida y usar hilo dental cuando sea necesario. Pues chicos, a continuación te mostraré un video donde aprenderás a lavar tus manos de la manera correcta. Así que, presta mucha atención para que aprendas como yo a lavarte tus manos. Lo primero que debemos de hacer es abrir la llave, mojar nuestras manos, cerramos y tomamos jabón. Frotamos nuestras manos así. Luego, lavamos las palmas, los dedos. Hacemos movimientos circulares. Hacemos movimientos circulares. Y sacamos el jabón. Y sacamos el jabón. Y sacamos las manos y secamos con una toalla. Aquí tengo la toalla. Muy bien. Y así hemos aprendido a lavar nuestras manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!